A ver compadre, otra vez saluda. Es que apenas se ha grabado. Estaba esperando. Oye, tuviste mucho Arrigo Tobar, ¿eh? Amor. Mira, compadre. Él es Ángel. Ángel de Guadalajara. Es aspirante que vive cerca de mi casa. Yo me llamo Javier. Él es Roberto, aspirante a Radio Aficionado. Él es, no sé si lo conozcas. Es Manuel. ¿Qué pediste, Roberto? Carne de puerto, pero poquita. ¿Eh? ¿Qué tal? Oye, que te pediste poquito, porque si hubieras pedido más. Yo pedí pollo a lo que? A la crema. A la crema. Ahorita estoy grabando para que vean que rico venden aquí. Hoy es 25 de junio del 2010. ¿Para qué era una época? Para mí, también. ¿Qué tal? Nomás falta el whisky aquí. Si gustan, también para eso bien les puedo poner este lleno y todo. No, yo sí estoy lleno. No es con tres, pues. ¿Puedo dar una fresca? Sí. Hoy es 25 de junio del 2010 y venimos a arreglar, a darle mantenimiento a la Torre de X1 Hotel Eco-Quebec de José Luis, aquí en la Totonilco. ¿Es la Totonilco el Alto aquí? Sí. Compa, ahorita vienes para que digas unas palabras. Primero van a lavar los trastes. Ah, que primero va a lavar los trastes, si no, no le dan, este... Bueno, aquí está Meño. Ya les voy a decir sus letras porque ya se cansan ellos de tanto. Seguramente, luego en los noviembre, ¿cómo se van a cansar? Tú eres el que te vas a trabajar y yo te acompaño, ¿ah? ¿Cómo vas? Tú eres mi... Ayudante estrella. Ayudante estrella porque tienes... Le pongo hielito para su... Ahí es Rosy. Ahí es Rosy. Rosy, se está grabando. Va a salir en YouTube. Va a salir por YouTube, de veras, de serio. Algo. Necesito que les haga una invitación a todos los que vean este video, que vengan, que venden rico, que... Dele publicidad. Usted no se promociona ya. Usted dice... No, tú ya se está promocionando. Pero ahorita, ¿qué hay? ¿Qué tienen? Ah, y en menudo al día tenemos carnita de puerco, frijolitos, arroz, bistec para asar, hay filete de pollo, tenemos filete de miscado, grato de pollo, grato de rey, huevos al gusto. ¿Qué tal? Y había uno que no se decidía. Y todavía no se decide. Y todavía no se decide. Pero lo que yo iba a pedir, no, ya no lo tienen. ¿Qué necesitaba? Este, no, mejor decir, para no darnos tanto, deme, este, carnita, carnita de puerco. Y me la ponen un chilo, un chilo. ¿Ah, ya te sirvieron? Claro que sí. Él es Ángel, aspirante radioaficionado de Guadalajara. Sí, por favor. Ah, Meño es de La Piedad Michoacán. Yo no tengo tierra. ¿Quién eres? Ah, es el mudo. Le acaban de llegar a esos huevitos, ¿qué tal? Nada. Es X-E-1, Gol, Cierra, Kilo, Javier, porque si lo hago, decirlo varias veces y me va a pasar a reclamar, ya lo conozco. Él es el joven. Roberto Enrique, la operante radioaficionada. ¿En dónde vives? En Guadalajara, en Tonalaz, Alisco. Ah, él es de Tonalaz, yo diciendo que de Guadalajara. Porque no sabes como con Rafa. Déjalo, él es el de los globos, él es el de los globos. Y Rafa, no, 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 no. Rafa, cuando el concurso de los globos, que estaba ocupada la frecuencia. Ah, que ustedes estaban usando la frecuencia y todo, y los cuates diciéndoles, por favor, dejen de usar la frecuencia, ellos no lo oían. No, porque dijeron que a las 7 Nunca se va a dar A las 7 de la mañana Y resultaron que empezaron a transmitir hasta las 10 Pues es que así es Es que así es No hay un radioaficionado Más quejoso que Quién sabe quién Bueno, lo reconoce Está bien Bueno, pues ya saben A ver, compa, invítenlos Porque van a ver el video de los paisanos de allá ¿Qué hay aquí? Primero, ¿quién es usted? Buenos días, mi nombre es José Luis XA1FXT ¿En dónde estamos? Estamos en Atotonilco, el Alto Jalisco En la región de Los Altos Donde hay mujeres bonitas, señores Y mucho tequila Cuando quieran y gustan, son bienvenidos Para que puedan degustar aquí De unos ricos platillos Como ya lo están viendo Perfecto Un saludo para todas las estaciones Que nos estén viendo Cuando venga para acá, ya saben Sintonice la 146-640 Frecuencia operativa de Atotonilco Y de la región de Los Altos de Jalisco Con permiso Hasta que le va a servir aquí a Meño A ver qué tanto que supo pide Un chile relleno Yo también iba a pedir Demasiado tarde Puedes pedirme ahí que te lo pongan ¿Sí? Pues ahí ven a mi compadre José Luis Este... Bien uniformado Disfrazado ahí A ver, déjame ver si están sus botas Claro Sí, ahí están las botas Mi compadre José Luis Bien uniformadito ¿Eh? Con mucho orgullo, ¿eh, compadre? Se fue, ¿eh? Sí, a ver Es una empresa de clase mundial Mexicanos Bueno, pues ya vieron Ya me urge parar la grabación Porque ya quiero comer A ver, Robert Nomás grabame tantito Para yo también Nomás la pantalla no la toques Con que agarras arriba Yo soy XC1FXT Y me auno a los comentarios De mi compadre José Luis Y de... Déjame chocar Si están de este lado Rosy Ah, Rosy De que es muy rico aquí la comida Y bueno, pues ya vieron aquí los platillos Estamos en el mejor lugar en la toqueneta Hoy ¿Qué dices, compadre? Es aquí el mejor lugar en la toqueneta ¿Cree que le tumbe el puesto a los tacos del tío Kiko Narandas? Sí, porque aquí... Aquí tienes... Digo, ahí no tenía sabor Pero aquí tiene... Hay más sabores, más variedad Hay hogar de... Hay calor de hogar La verdad, sí ¿Qué? ¿El qué? A una nueva sucursal en Narandas, Jalisco A un lado del tío Kiko Bueno ¿No lo tiene durita, Rosy? Estará mejor que Yurecuaro Donde... Si viste el video de allá ¿Con quién es? ¿Con los tacos de quién? ¿De Chololo o quién? ¿También es mejor que allá? Yo creo que todos los lugares... ¿Quién quiere preparar? Sí, ¿ah? Tiene... Como dicen en los chilangos Todos los lugares tienen su no sé qué Que qué sé yo Pero el don Kiko comprean y... ¿Qué es lo más? Qué rico Ángel ni... Ya, no, no Ya está como... Ya, cabrón, ya ni habla Ya ni siquiera cambien de ritmo Ya no más, qué rico ¿Qué pediste tú, compadre? Yo pedí de momento Un consomé de pollo Luego el tres Tiene muchos rellenos Con los chilitos y sopa Qué rico Si, escucharon que pidió Un consomé de pollo Y luego pide unos chilitos rellenos Van siete minutos con treinta segundos Falta un minuto Para parar la grabación Te llevarás sin comer un minuto No, ya para grabarla Para... Están arreglando la antena Ah, no, sí Mira, es uno Llegando a Totonilco Otro donde comemos Y donde se le da el... La promoción Para que vengan Y el tercero ya es trabajando en la torre Y el cuarto es Ya cuando se queda terminada ¿Cómo quedó? Y ahorita está el mundial de... De Sudáfrica Dos mil diez Ahorita está jugando Portugal Contra Brasil Van cero cero ¿Qué minuto va? Noventa Minuto noventa Cero cero Brasil Con... ¿Qué les interesa eso? Digo ¿A ustedes qué les interesa eso? Ellos vengan nosotros Miren, a ese joven de Javier No le gusta ni la selección No le interesa la selección Es nada más sus novelas No, no, radio Radio Ah, sus radios Radio ¿También tiene sus amigotes De los del radio? Héctor 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 es un amigote ¿No lo viste en el video? A Javier y a Héctor Hay con una mano allá No, sí, sí Él es Él es Javier ¿El Picacho? Él es el Picacho No, no, entonces el Picacho es él Él es el que la... El perrito de... Ahí está el gol ¿Tiene sus amigotos entonces También de los del radio? ¿Qué no ve el radio? ¿Y prefiere mejor ir del fútbol? Sí Él es el... El perrito de Héctor ¿Qué te hacía? Primero el radio Luego el radio Luego el radio Y el último el radio Si queda algo Ah, 9.15 Bueno, pues ya Bueno, hasta luego Compadre José Luis Ya voy a parar la grabación Buen provecho Gracias Hasta luego a todos Yo